Hola chicos, que tal? Esta es Crupulón VR en el titulo del video Estamos volviendo a hacer un truco de dinero infinito Duplicando autos solo sin ayudas El cual esta funcionando para todas las generaciones De consolas, ya sea la 1.27 O la 1.30 Esto quiere decir PS4, Xbox One PC, PS3 Y Xbox 360, ok? Entonces chicos, basicamente es un truco El cual ya les subí hace unas cuantas semanas Al canal, hace unos cuantos días Y pues basicamente se los queria volver a traer Y basicamente se los queria explicar Lo que viene a ser lo mejor posible Para que ustedes lo quieran entender al maximo, ok? Entonces chicos, para este truco Recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Y al final vamos a empezar con lo que viene a ser El truco Y bueno chicos, para este truco Como ya saben, lo que tenemos que hacer es coger un coche De la calle, el cual tenga muchas Mejoras Para que basicamente cuando lo tuñemos a tope Pues basicamente nos den mucho dinero Por el, ok? En temas que apenas tengamos el vehiculo El cual nosotros pensemos que nos va a dar mucho dinero Lo que tenemos que hacer es llevarlo a los fans Custom y como ya dije Lo vamos a tener que tuñear a tope O lo maximo que nosotros podamos Recibirlo Si tu no tienes lo que viene a ser En el apartamento de 400.000 Lo de 500.000 Lo que tienes que hacer es crear una actividad El cual el circulo para iniciar la actividad Sea en frente de la puerta de su garaje, ok? Así como lo pudieron ver en lo que viene a ser el video Entonces como ya saben Tenemos que tuñear el vehiculo El cual queramos duplicar a tope Así como lo pueden estar viendo en el video Y se van a tener que descargar la actividad Que van a tener en la descripción O se la van a tener que crear Depende si quieren este garaje O no lo tienen Como ya dije Si tienen el garaje de 400.000 Lo de 500.000 Se van a descargar la actividad Que tiene en la descripción Y si no Pues basicamente van a tener que crear Una carrera La cual el circulo Sea en lo que viene a ser En la parte de Al frente de su garaje, ok? Entonces por lo que tenemos que hacer Es simplemente sacar nuestro celular Y vamos a tener que pedirle Una misión a Geralt O a cualquiera de estas personas, ok? Le vamos a solicitar una misión Y apenas hagamos esto Lo que tenemos que hacer es Ubicarnos en frente del circulo Para iniciar la actividad Y vamos a tener que unirnos A la actividad La cual pedimos anteriormente, ok? Entonces como pueden ver Aquí yo me uno a lo que viene a ser La actividad de Geralt Y apenas nos unimos a lo que viene a ser La actividad muy rápidamente Nos vamos a tener que salir De lo que viene a ser la actividad, ok? Entonces apenas nos salgamos De la actividad Lo que tenemos que hacer Es montarnos en el vehículo El cual queremos duplicar Y vamos a tener que dar media vuelta Y lo vamos a tener que colocar Encima del circulo De la actividad O sea de la carrera, ok? Entonces basicamente Apenas coloquemos el vehículo En lo que viene a ser El circulo de la carrera Vamos a tener que bajarnos Y como pueden ver Automáticamente nos va a meter A lo que viene a ser La actividad La cual le voy a dejar En la descripción O que ustedes mismos crearon Entonces basicamente Apenas entran Lo que viene a ser Dentro de la actividad Nos tenemos que salir, ok? Asi como lo hicimos En la anterior misión, vale? Entonces apenas nos salgamos Basicamente vamos a ver Que muy cerca de nosotros Va a responar El vehículo El cual basicamente Te tuneamos anteriormente Lo que tenemos que hacer Es montarnos en este vehículo Y lo tenemos que meter Dentro de nuestro barajo, ok? Entonces como pueden ver Aquí yo me monto Y lo metemos dentro De nuestro barajo, ok? Si ustedes tienen el garaje Lleno Simplemente lo que vamos a hacer Es sustituirlo Por algún vehículo Que tengamos dentro O si no Pues simplemente Lo metemos normalmente, ok? Entonces apenas metamos O sustituyamos el vehículo En nuestro barajo Lo que tenemos que hacer Es salirnos De lo que viene a ser Nuestro barajo, ok? Asi como lo pueden estar viendo En el video Apenas nos salgamos De lo que viene a ser Nuestro barajo Nos tenemos que volver a meter A la carrera La cual les dejé en la descripción O que ustedes mismos crearon Entonces como pueden ver Aquí apenas nos metamos A lo que viene a ser la actividad Vamos a dejar Los ajustes preterminados Que ya nos colocan Y lo que tenemos que hacer Es darle a jugar, ok? Así normalmente Como siempre lo hacemos Y después es muy importante Que cojamos un vehículo El cual no sea De nuestra propiedad Sino que sea un vehículo El cual la carrera La coloque de preterminado, ok? Un vehículo Cuando sea tuñado Y que ya lo coloque En la carrera, ok? Entonces por lo que tenemos que hacer Es esperar a que inicie la carrera Y apenas la carrera inicie Lo que tenemos que hacer Es salirnos, ok? Vamos a sacar el celular Nos vamos a ir a registrar Actividades Le vamos a presionar cuadrado El botón responsable Correspondiente En su play Y le damos a salir, ok? Entonces apenas nos salgamos De lo que viene a ser la actividad Vamos a ver Que vamos a responear Dentro del vehículo Y como pueden ver Se habrá duplicado, ok? Entonces como pueden ver Es un truco que la verdad Es muy pero que muy sencillo Y ahora como pueden ver Les voy a mostrar Que estamos en la última actualización De Play 3 Y Xbox One Y Xbox 360, perdón El cual es la 1.27 También les voy a mostrar Que básicamente este video Lo acabo de grabar Hace no mucho Y como pueden ver Aquí está Lo que viene a ser mi ID Para que ustedes puedan ver Que básicamente El truco ha sido grabado Por mi OK Entonces como pueden ver Es un truco muy pero que muy sencillo Y ahora les voy a dejar El video acá más rápida Para que vean Que lo voy a volver a duplicar Una vez más Recuerden que me puedes dejar un like Y suscribirte La verdad es que le agradezco Un montón Porque ya estamos a punto De llegar a los 20.000 suscriptores Y pues básicamente Si vos que este video Tiene mucho apoyo Les voy a traer Lo que van a hacer Un método mejorado De este truco Para que básicamente No tengan que crear Ni básicamente Ni colocar ninguna actividad ¿OK? Entonces yo quiero fin Yo me despido Y nos vemos en el próximo videíto Chau 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 Chau